la calidad es lo que siempre te va a llevar al éxito porque si tú no tienes calidad en lo que tú haces nunca va a tener progreso en lo que hace también la gente no te va a entender por qué tú estás haciendo contenido aunque el contenido sea bueno la calidad siempre importante audio y vídeo qué pasa que ya hice el lm tiene una canción que está no diría que está buena porque no lo he escuchado por el vídeo de un poquito y veo que está alta calidad y eso lo que andamos buscando siempre en el movimiento tú sabes cómo se ve debido se ve súper bien pero qué pasa que el vídeo que yo voy a ver ahora se va a ver súper más bien así que esto es marlon reacciona reaccionando a la canción ya hice el lm más buena vídeo de calidad en el bulto sentir hoy de cinturita está poniendo par de música heavy está cambiando el radio por lo que me gusta más es la calidad del vídeo de cómo se ve se ve excelente es tal y javier lo hizo quiero conocerte para ver para lo que tú das a tu edad está demasiado rica la música está buena también me gusta que es un común desbocito tranquilo un desbocito de lo que se quedan de lo que se quedan ahí que no se van por más que no se pegue cada que ponen un desboc como ese rompe esa canción lo que lleva son tres días y tiene doscientos mil views está excelente no está viral pero está excelente hay que apoyar eso al cien por ciento me entiende y la calidad del vídeo está bacana a mí me gusta me encanta de verte esa piel limpiecita tú tienes belleza infinita pero yo sé yo que en cuatro te ves más bonita y tú te ves bien y en cuatro más buena y tú te ves bien y en cuatro más buena y tú te ves bien y en cuatro más buena y tú te ves bien y en cuatro más buena y hablo que duro se escucha la canción que el vídeo que está chulo también está duro en verdad vídeos como ese todo el movimiento completo debería invertir en vídeos musicales porque eso es lo que le da el respeto al artista aparte de que tiene mucha letra yo puedo cantar chacarrón pero si mi vídeo está duro me van a respetar solamente por eso porque estoy invirtiendo dinero en mi carrera aparte de que la visualización que están viendo fuera del interior viral lo que sea se van a ver la calidad me entiende sea viral no sea viral van a ver la calidad de lo que eso llama mucho la atención la canción está dura también que no me compare con ese pancho que está crítico que con ese flow antiguo se ve bien ridículo ahí los códigos están buenos también no le estoy prestando atención a los códigos porque el ritmo está demasiado duro y el vídeo también está demasiado duro me gusta el contraste de que mira como esa toma es oscura por atrás están las luces me gusta me gusta en verdad se ve diferente le vendo un sueño que ni los políticos no me compare con ese pancho que está crítico que con ese flow antiguo se ve bien ridícula y tú te ves bien y en cuatro más buenas tú te ves bien y en cuatro más buenas tú te ves bien y en cuatro más buenas tú te ves bien y en cuatro más buenas y en cuatro más buenas los process tipo está dándole duro ese colchón está repetitivo y como quiera me gusta porque estoy viendo algo con calidad me entiendo me gusta como él también está haciendo la melodía la melodía la melodía me gusta porque él no está dando un rapeo solo me gusta como le está metiendo que algo diferente que si yo jugando a la soledad me gusta me gusta se escucha ronco y al mismo tiempo con melodía que se escucha bien escucha tu mamá bien orgullosa o sea tu mamá y también eso mismo ah pasa a ver nada más tú no le bajas de maldad antisocial nadie te la aplique la gana no se me quitan tengo esa curiosidad ya bro se escucha el flow chimpala duro también tú tienes belleza infinita pero yo sé yo que cuando te ves más bonita 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 ah con razón B1 fue que hizo la canción hizo el beat me clotó por eso es que se escucha tan diferente diablo los productores como G1 como como se llama G1 B1 mala mía los productores como B1 no deberían nunca y tienen que mantenerse ahí y darle el apoyo al 100% porque esos son los tigres que elevan la calidad de la música por ejemplo Chael elevó la música a un momento aunque ahora mismo se ha mantenido en lo mismo porque el ritmo ya ha cambiado un poco pero B1 tiene una melodía ahí tiene un sábado cojero te lo está diciendo el lujo tuyo nos subimos de nuevo en la zona del control y doble R la Cone al final lo que no me gustó fue la payola es una canción que está demasiado buena para estar mencionando gente por más que sean inversionistas o lo que sea me gusta que la canción estaba impecable tenía doble sentido tenía buena calidad de vídeo buena calidad de música le doy un 10 de 10 porque me encantó la música esto fue Marlon Reacciona si te gustó este vídeo suscríbete a darle a like comenta porque tenemos muchos vídeos como estos anteriormente y cuando hay vídeos de calidad de verdad también me gusta reconocerlo coméntame todo lo que tú necesites que yo haga en este canal porque este canal es realmente de ustedes lo que ustedes digan eso es lo que yo hago seguimos mis redes sociales como Marlon Smith sin ninguna de las vocales y vamos a seguir metiendo mano